En Almería comenzó la nueva gira mundial de Rosalía, un show de mentalidad centenial hecho a la medida de estos tiempos de multipantalla, videos de TikTok y redes sociales, con momentos mágicos en el que Rosalía estrenó varios temas musicales. Con más de 8.000 personas y un concierto totalmente agotado, el debut en Almería permitió disfrutar de todo el juego de luces cuando rugido de motor quemando ruedas y su consiguiente polvoreada anunciaron el inicio del show de Motomami junto a Rosalía. Rosalía electrizó al público cantando sus éxitos musicales como Biscochito, Linda, Entai o Con Altura. Uno de los momentos más sorpresivos de la noche fue cuando Rosalía en pleno escenario se quitó el maquillaje con una toalla blanca y también decidió cortarse el cabello en pleno escenario dejando atónitos a todos sus fanáticos. Motomami World Tour serán 46 conciertos en 15 países que se llevarán a cabo a lo largo de este año comenzando en julio en Almería y luego continuará por ciudades como Barcelona, Madrid, Ciudad de México, San Pablo, Santiago de Chile, Argentina y Nueva York, entre otros. Déjame en los comentarios si tú también vas a uno de los conciertos de Rosalía. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.